Será el miedo a la hoja en blanco lo que me impide frenar Será por eso que digo cosas que ya no siento más Ya no siento más Y estoy ansioso por ver cómo vas a reaccionar Cuando te muestre todo lo que hago cuando no estás Estoy ansioso por verte, no puedo esperar más Porque después tendré algo más que cantar No tengo más que cantar Uh, 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 uh Bla, 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 bla Se escribe en la parte blanca de cualquier papel al azar Igual, hasta el más viejo cuaderno tiene hojas sin completar Y estoy ansioso por ver cómo vas a reaccionar Cuando te muestre todo lo que hago cuando no estás Y estoy ansioso por ver cuál es tu nuevo disfraz Y estoy ansioso por ver cómo vas a reaccionar Cuando te muestre todo lo que hago cuando no estás Y estoy ansioso por verte, no puedo esperar más Porque después tendré algo más que cantar Hago más que cantar Hago más que cantar Hago más que cantar Quizás sea el miedo a las hojas llenas Lo que me haces Hago más que cantar Quizás sea el miedo a las hojas llenas